El fiscal está investigando el incautamiento de 140 bultos de cocaína. En vehículo aparecieron algunas pertenencias, supuestas pertenencias al diputado, que de acuerdo a los propios implicados han sido alteradas y falsificadas. El diputado no es parte del proceso porque el Ministerio Público no tiene la competencia para investigarlo. Quien tiene la competencia para investigarlo es la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, nosotros en este momento somos observadores del proceso que adelanta el Ministerio Público y que nosotros estamos conscientes de que se adelanta con total imparcialidad y objetividad. ¿Cuántos detenidos hay hasta el momento, Justino? Entiendo que nueve. Sí, diputado. Necesitamos que nos enseñe que se pare. La Corte Suprema de Justicia y que mi carro es un pilot gris y un sedán y no tiene que ver nada con un carro blanco. Y bueno, salió toda esta noticia. Nosotros en el primer momento dijimos que no teníamos nada que ver. Pero a todas las investigaciones que hicimos en parte privada y lo que hizo el Ministerio Público, pudo conseguir un nombre de los detenidos con un técnico que nuestra empresa, una de nuestras empresas, Servicios Ramales, nos dio servicios para la instalación de servicios de seguridad dentro de la empresa en 22 de diciembre del 2009 hasta agosto del año pasado, en lo que hizo acceso directo con tarjetas y privadas digitales. Una de esas personas nos tocó guión. Nosotros en unidad como diputado y con nuestras credenciales como diputado y de unidad como jugado. Y le tomó una foto a la placa y falsificó las placas en Colombia. Tres placas porque ya han sido tres placas las que han sido confiscadas según la investigación. Y acá en la Comunidad de la Asamblea lo que estábamos presentando para ponerle en el carro para el tráfico de edad. ¿Y el hecho de las cualidades al respecto? ¿Cómo queda su nombre? ¿Ahora no nos ha servido la información que usted les ha suministrado para ponerle otra administración? Correcto. Hay una declaración de uno de los diputados que anunció hasta las 2 de la mañana cuando terminó la indagatoria, aceptó la responsabilidad de la participación de los documentos y la participación de las placas. Inclusive dijo que la hizo un muro del país y que él no tiene ningún vínculo conmigo. En su momento, cuando nos llegue la copia de la declaración, se la hacemos llegar a todos los medios de comunicación. ¿Usted ya le hizo una entrega al presidente de la Asamblea? ¿Una serie de documentaciones? ¿Qué consiste? Es correcto. Le hicimos el martes la entrega al presidente de la Asamblea. Hoy es de la factura de la campaña que contratamos, los cheques pagados por nuestras empresas, las dos placas originales que el propio presidente de la Asamblea, que le agradezco mucho, y que solamente son esas dos placas que tengo, que me ha dado la Asamblea, y también le hicimos entregarnos con los stickers que nos da la Asamblea. Esa es la única recomendación que tenía, pero después no era parte de lo que estaba pasando. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad, porque son medios de comunicación y que nos hicieron desconocimiento de este acto, de este delito que está siendo investigado por las localidades. ¿Dónde estaba el día que supuestamente apresaron el auto con copia de sus credenciales? Estaba caminando en Alto de la Torre, que es el conregimiento de Ardolfabria, con mi equipo de trabajo, entregando como play, botella de aceite a casas de extrema pobreza. ¿Cuáles creen que sean las razones que esconden detrás de estas acusaciones en su contra? Yo no tengo acusaciones en mi contra. Lo que había dentro de un carro donde se encontró droga fue una documentación falsa. Atrás de eso hay un delito que cometieron algunas personas que se dedican al tráfico de droga y se utilizaron una placa falsa y una documentación falsa de un documento público como del Estado. En varias ocasiones ha denunciado que el gobierno trata de comprarlo. ¿Ante este hecho ha recibido alguna oferta parecida o algo? Yo no he recibido ninguna oferta. Deberían preguntarle a los amigos. Los amigos no tienen que ver nada como asuntos políticos. Esto es una investigación sobre un delito que se cometió y que se está siendo investigado. No tiene que ver nada como asuntos políticos. ¿Cuáles creen que serán las medidas que tomarán en contra? ¿Las medidas legales que tomarán en contra y qué puesto tiene usted? Bueno, el fiscal creo que ha ordenado la detención de nueve personas. Es una investigación que va a seguir, caerá todo el peso a la ley sobre lo que arroje la investigación y que no tiene que ver nada con lo que yo pueda decir o hacer. Yo creo que hay una ley que tiene unas penas establecidas y si ellos están dentro del delito, les va a caer todo el peso a la ley.